Que sola me voy quedando mi viejo tunal oyendo cantar al río para el carnaval Me acompaña la esperanza en la soledad cuando silba el guaira muy yo por el salitral Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón Árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor Dile, dile chacarera a esa flor azul que de noche yo la busco por la cruz del sur Una pena enamorada, pena sin cesar Buscando volver ese copla pa' hacerme llorar Amalaya con la suerte que a mí me ha tocado Cantar por andar, cantando sin ser escuchao Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar me acomodo con mi perro solita a pitar Dile, dile chacarera a esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Amalaya con la suerte que a mí me ha tocado Amalaya con la suerte que a mí me ha tocado